Continuamos con La Noche. Un caso emblemático, además que fue cuestionado por el chavismo diciendo que lo estaba haciendo para luego dar un golpe de Estado y convertirse en el próximo presidente de Venezuela. ¿Hasta ahora ha habido un juicio por esto? ¿Se han presentado pruebas? Sí, bueno, como sabes, Leopoldo López se entregó a la justicia venezolana el 18 de febrero. Se entregó para demostrar que no tenía miedo y no salir huyendo como era la fantasía del gobierno, que él se fuera y luego pensara sobre él toda una cantidad de dudas que seguro el gobierno lo hubiese implantado para la opinión pública venezolana. Leopoldo se entregó, ahí no hay ningún caso jurídico que sustentar, todo es un caso netamente político, pero de todas formas, como nosotros somos creyentes de la democracia, creyentes de la institucionalidad, estamos haciendo y agotando todos los extremos jurídicos. Leopoldo está hoy, en su caso, está hoy dentro de los 45 días que tiene el fiscal para esgrimir sus argumentos, para acusarlo y la defensa para preparar todos sus argumentos en defensa del caso de Leopoldo. Eso se vence la semana que viene, el día 4 de abril, son esos 45 días y en ese sentido se está haciendo toda una estrategia jurídica, pero sobre todo política de depresión para que se demuestre que el caso de Leopoldo López no tiene ningún componente legal. Él está en una celda de una cárcel militar en Venezuela, ni siquiera está en una cárcel para civiles. Entendemos que eso para el gobierno incluso lo quieren vender como una oportunidad, como una estrategia hacia una actitud benevolente con respecto al caso de Leopoldo López. Más bien se está volviendo la cárcel de los políticos. Ahí también llevaron a Daniel Ceballos, alcalde de San Cristóbal, y también llevaron a Enzo Escarano, alcalde de San Diego, en el estado de Carabobo. Eso es parte de lo que tenemos hoy desde el punto de vista jurídico. De todas formas, la defensa argumentó que Leopoldo debía ser sentenciado en libertad y ese argumento fue rechazado por parte del tribunal. Señora Marianela Sánchez Ortiz, usted que es coordinadora jurídica del Observatorio Venezolano de Prisiones, ¿qué características tiene esta cárcel, la cárcel de Ramo Verde, que es una cárcel que queda en las afueras de Caracas, a la que ahora están llevando todos los dirigentes opositores que están quedando detenidos por supuestamente desestabilizar el país? Sí, como su nombre lo dice, es un centro de procesados militares. Ya por el simple nombre, ahí deberían estar todas únicamente personas militares que cometen un delito dentro de la instancia militar y no civiles. Ellos alegan, o Diosdado Cabello, que fue el que sugirió que lo llevaran allí para garantizarle su seguridad, para garantizarle el derecho a la vida, ya que no existe otro centro en las áreas y mediaciones de Caracas que sería el circuito que le correspondería a él estar privado de libertad y no en los teques, que es donde queda este centro de reclusión. Cabe destacar que acá, ya de entrada, ya es una vulneración de derechos humanos. A Leopoldo se le hizo su primera audiencia preliminar en un autobús, no en la sede del Palacio de Justicia, donde se celebran todos los actos judiciales. Sería ya la segunda vulneración a lo que es el debido proceso en lo que respecta a Leopoldo López. ¿Y en qué condiciones tienen a Leopoldo López? Es decir, ¿cada cuánto le permiten recibir una visita, ver la luz del sol? ¿Conoce usted detalles del caso? Sí, bueno, ahorita existe en Venezuela lo que ellos llaman el nuevo régimen penitenciario, ¿no? Que son ellos a través de un código orgánico penitenciario que están llevando a la práctica, que también es inconstitucional por cuanto fue aprobado en segunda discusión ante la Asamblea Nacional, no ha salido publicado en la Gaceta Oficial para que pueda ser válido como tal. En este código establecen visitas solamente una vez al mes, una visita familiar y una visita conyugal. No reciben visitas de amigos, nada más tienen que ser parientes directos, mamá, hermanas, porque los hombres tampoco pueden ingresar en los centros de reclusión, y esposa. En Ramo Verde, creo que ahí él está recibiendo visitas únicamente de su mamá y su esposa, creo que no le han permitido la entrada al papá, aunque es abogado, lo ha visto como abogado, más no como padre. Es una sola visita al mes. Él no ha podido recibir visitas de amigos, no ha podido recibir visitas de organizaciones de derechos humanos, como en el caso del Observatorio de Nezalón de Prisiones, ya de entrada nos dijeron que no éramos parte y que no nos podían permitir el acceso. Es una cárcel que no es menos cierto, es una cárcel que es violenta, no hay armas, está totalmente resguardada por la policía militar. En ese aspecto, pues, internamente no podría decirte en este momento, aunque la conozco por dentro, son celdas amplias, son celdas, es un penal limpio, es un penal donde la comida la suministra el mismo, como el Ministerio de Interior y Justicia, o sea, tiene ciertas características diferentes a lo que es un centro de reclusión en Venezuela. Quiero preguntarle al señor Alfredo Jimeno, vocero principal del Partido Voluntad Popular, si la solución no es una salida violenta, no es tampoco un golpe de Estado, todavía faltan años para que termine el periodo de gobierno del señor Nicolás Maduro, entonces, ¿qué hace falta para un diálogo o piensan promover más adelante una revocatoria del mandato del señor Maduro? Primero, para que haya un diálogo sincero, no una ficción de diálogo, que es lo que nos ha planteado el gobierno, pues, en las condiciones que toda la oposición se ha puesto de acuerdo. Primero, que liberen a los presos políticos, esa es la primera condición para que exista un diálogo transparente y coherente en el país. Segundo, es importante que se desarmen a los grupos civiles armados que hacen vida bajo el auspicio del gobierno nacional en las calles de Venezuela, como son los llamados colectivos. Tercero, que se averigüe qué pasó realmente del 12 de febrero para acá. El 12 de febrero fue el día de la juventud en Venezuela, y fue el día por el cual están imputando a Leopoldo López y a Carlos Vecchio y a otros varios dirigentes, porque ese día murieron varias personas, entre ellos dos jóvenes estudiantes. Esas son partes de las condiciones que se están estableciendo como diálogo. No puede ser un diálogo con una pistola en la cabeza, tiene que ser un diálogo sincero. ¿Qué creemos nosotros? Que puede haber siempre dentro de la Constitución un cambio político en el gobierno en el corto plazo. Y la Constitución lo plantea en varias formas. Está la renuncia, está el revocatorio, está la Asamblea Nacional Constituyente, está la enmienda de la Constitución. Es decir, hay varios mecanismos democráticos para lograr el cambio político y una transición en el país. Queremos agradecerle mucho en la capital de los Estados Unidos, Alfredo Jimeno, concejal de Chacao, vocero principal del Partido Voluntad Popular. Y también queremos agradecerle en nuestros estudios de Washington a Marianela Sánchez Ortiz, ella es defensora de derechos humanos y coordinadora jurídica del Observatorio Venezolano de Prisiones. A todos nuestros televidentes los invito a que nos sigan enviando comentarios a www.ntn24.com. Pueden escribirnos en Twitter, arroba ntn24, arroba segurizatinetn24 o arroba jasoncalderón. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos que tengan muy buena noche. ¡Gracias por ver el video!